Colega y amigo del programa Pilotos y Compañía de Canal 10 de Córdoba por este material. Terrible lo que estamos viendo. Miren la gente. De qué manera aparecían los autos. Este es Gabriel Rayes. Esta es la imagen que se complementa con la cámara que veían ustedes al comienzo del programa. ¿No mirá la fin? Sí, sí, sí. Es de no creer. Es imposible de entender esto. ¿Cómo se largó ese fin? ¿Quién autorizó alargar esta carrera de esta manera? Ahí lo vemos en cámara lenta a Gabriel Rayes. Era terrible para los pilotos y terrible para el público. Miren aquel auto que está a la derecha. Ahora se está desapareciendo. Va a ser protagonista. Otro. Ahí tenemos el Taunz. Atención a las imágenes que vienen. Este es Menzi. Y va a pasar esto. Esta es la tragedia. Ahí se estrella el auto de Gabriel Pozo, Cretu, contra el público. Como dice el título, el rally de duelo, la tragedia anunciada, ustedes vieron la cantidad de autos que se desacomodaron a partir de este auto, del auto de Pozo, que sale descontrolado hacia el público. Ahí se para la carrera, perdón. No se para la carrera. Porque después de esto, ahí donde se llevó a la gente por delante, le pegó un auto al Taunus, ese Taunus rojo que está ahí a la derecha, nadie paró la carrera. Esto siguió. Ya van a ver ustedes los autos que vienen a continuación. Autos que venían transitando a fondo entre este público. El mismo Charamelo nos comentaba que la gente lo fue guiando para pasar. Miren cómo quedó el auto de Gabriel Pozo. Ahí viene Dávila. Esto viene después, fíjense abajo, ahí sobre el pavimento, las marcas de los neumáticos del auto de Pozo lo corrieron y siguió. Miren lo que pasa, miren dónde pasó Dávila. Es increíble, lo vemos en cámara lenta. El auto que está al 147, está a la derecha. Esto fue terrible. Este es un documento estremecedor. Esto no puede volver a ocurrir. Miren por dónde pasa Dávila. Y la gente que seguía haciendo o dando el marco a una verdadera tragedia. La tragedia anunció. Ahí en el sector del dique, realmente hermosa las imágenes. Hermosa la zona, esta hermosa zona turística de la capital riojana. Muy cerquita, así en el camino a la Villa Sanagasta. Pero la Toyota de Bechan comenzaba a dominar. Ahí lo vemos a Walter Suriani. En definitiva, fuera el hombre ganador de este rally. Roberto Sánchez, protagonista que venía de tener una buena actuación en Portugal. Y ahora también en La Rioja, Gabriel Rayes, siendo el espectáculo con la ovación de todo ese público que colmó la serranía riojana. Jorge Raúl Recalde, que volvió al triunfo después de mucho tiempo en el grupo N con ese Mitsubishi. El doctor Manzanares, con su esposa también, de buena actuación en este rally de La Rioja. Sin duda, el grupo N le puso el condimento. El indio López, también López Velasco, le pusieron el condimento que hacía falta. Después tuvo que abandonar López y se quedó uno de los protagonistas. Ahí Claudio Menzi, el piloto de Córdoba, también andando muy pero muy bien en las distintas pruebas especiales que nos tocó vivir en esta carrera. Mientras que los hermanos Charamelio, Charamelio ahí también en ese sector, andando muy bien y mejorando mucho de lo que fue Mar del Plata. ¿Quién no tuvo suerte? Problemas en el turbo para Chelo Chazarreta con Mateo García, los santiagueños. Ahí en esa zona, pasando cuando todavía no había ocurrido el accidente que protagonizó el juvenil piloto cordobés Pozo con Crestuco en el Subaru. Tuvieron un espectacular despiste y se accidentaron cuatro chicos riojanos, entre ellos dos. Uno quedó en grave estado, el otro con múltiples fracturas. En estos momentos estaba mejorando uno de los accidentados. De allí se suspendió la prueba y las demás máquinas tuvieron que llegar al parque de asistencia en la Villa Sanagasta. Ahí lo vemos al santiagueño Bravo llegando al parque de asistencia. Tuvo una actuación buena en este debut con esta máquina en Mitsubishi, ha tenido por los Pitufo García en Córdoba. El santiagueño Bravo con Charriol ahí en el parque de asistencia. Ahí lo vemos a Omar de Giovanni con el SEAT. Piloto Capemi no tuvo suerte, comenzó andando bien Omar de Giovanni. Ahí va a alargar rumbo a Anillaco. Realmente se hizo ese parque de asistencia después de suspenderse la prueba por ese accidente. Sin dudas que esto le quitó un poco de brillo a todo ese público que se llegó. Pero bueno, las carreras son así. Buena decisión de los comisarios. Ahí está Rubén Pose con Mora, el piloto de Concepción. Ganador de la primera que había sido el Mar del Plata. En esta prueba no tuvo suerte Rubén Pose. Ahí está Ruiz, el piloto de América. El sanluiseño de Villa Mercedes. Realmente que también tuvo una destacada actuación. El FECO Esmí, otro piloto de San Luis. Ahí llegando al parque de asistencia. Todos con la incertidumbre. El santiagueño Ricardo Collado con el Luna de buena actuación en Mar del Plata. Esta vez no lo acompañó la suerte a Ricardo Collado en la zona de la costa riojana. Ahí en Anillaco, en Pinchas, en dos zonas. Ahí lo vemos a las máquinas esperando ingresar al parque de asistencia. Ahí está el santiagueño Gubaira con Sesca. Llegando también al parque de asistencia. Otro que no tuvo suerte. Rompió en la segunda prueba especial de Anillaco. Y bueno, tuvo que abandonarlo. Mientras que Rochetti de San Juan, sí, anduvo bien. Ahí lo vemos a Andrés Olmos haciendo el parque de asistencia. Ver Ricardo Collado cuando todavía estaba bien la máquina. Ahí está Castro de Tucumán también. Otro Castro García. Otro piloto tucumano. Que bueno, que también tuvo que abandonar. Y nos vamos al final de la prueba especial entre Anillaco. Ahí llegando realmente al final Juan Pablo Dávila. De muy, pero muy buena actuación. Omar De Giovanni cuando venía en competición todavía andando muy bien ese Seat. El piloto Capemi. Ignacio González. Otro piloto que cumplió una muy buena tarea. Víctor Cóndor Sánchez. Ahí en la imagen venía ganando hasta ese momento la segunda prueba especial. Realmente Rubén será para la próxima en Santiago. Este lo conoce muy bien los caminos. Y vamos a ver si los tucumanos aquí en Santiago son mayoría. En la clase 7. Entonces la buena actuación para Vargas, Oro, Cisterna, Mazola, Tasca, Romero y Rochetti. En la clase 6. Le decíamos el triunfo final. Sin dudas y una muy buena actuación después de todo lo que tuvo que sufrir el Feco Esmí. Cuando venía ganando con Escudero y Riojano. Un puntano y un Riojano juntos en ese binomio. Y Germani que anduvo muy bien. Comenzó a escalar posiciones hasta llegar al final. Ahí lo vemos a Víctor Sánchez cuando todavía venía ganando en la clase 7. Y bueno después en Puerto Negro Lombú tuvo que abandonar. Realmente durísima, durísima las pruebas especiales. Y fundamentalmente las del día sábado que fueron definitorias en este rally. Allí se quedó Gabriel Rayes. Allí se quedó Víctor Sánchez cuando venía ganando. Pero bueno, carreras son carreras. El piso no le aflojó a nadie. En la clase 6. Germani Ocampo fueron los ganadores. Realmente buena actuación para los chicos de Tostado. Segundo lugar para López Franchelo. Ahí lo vemos a Germani. Realmente muy buena actuación el piloto de Tostado. Encontrándole la buena senda a ese regata. Ahí está el FECO Smith. Estaba parado unos momentos antes. Ahí arrancó en la zona donde están las cámaras de todos los motores. Y bueno, pudo llegar en el tercer lugar FECO Smith con Escudero. Segundo lugar para López Franchelo. Cuarto lugar para el hombre de azul. Cuatrocho Bulacio. Cuatro pilotos que realmente anduvieron muy bien en la clase 6. El sanjuanino Lino Cisterna, Cormazola, Riojano. Ahí pasando frente a las cámaras de todos los motores. Buena actuación para él. Un segundo lugar que lo sigue teniendo como protagonista en la clase 7. Mientras que en la clase 7 le decíamos tercero Hélder Tasca. Cuarto lugar Romero. Quinto lugar para Rochetti, el hombre de San Juan. Realmente los pilotos del interior de la zona de Cuyo tuvieron una destacadísima actuación. Ahí Tasca pasando frente a nuestras cámaras también. Mientras que en el grupo N ahí está Rochetti, el hombre de San Juan también. Quinto lugar para él en este rally de San Juan y ha sumado puntos. Ahí el maco Nazareno con Ortiz, el piloto de Catamarca que anduvo muy bien hasta el momento que estuvo en carrera. Cumplió una brillante tarea. A nosotros no nos sorprendió. Ahí está Vargas Oro, ganadores de la clase 7 en los riojanos. Y ahí está Dechechi, ganador con el Subarito Justi en su clase. Muy buena actuación también para estos autos. Musela Figueroa, ahí está el hombre de Catamarca debutando en el Nacional. No tuvo en su clase y ganaron la general. Y le hablábamos de Rubén Pose, que no tuvo suerte el hombre de Concepción. Ahí están imágenes de la camioneta que volcó sus auxilios. Por suerte no le pasó nada a sus mecánicos. Desde aquí nuestro aliento para los mecánicos a seguir trabajando porque sabemos cómo se sacrifica la familia.